... Como en todo el programa de hoy, la intención es hablar del tema del poder judicial, la persecución política judicial como método nuevo de violación de los derechos humanos. Tenemos una voz autorizada. Estamos en comunicación con el jurista, abogado, doctor Beinus Smuckler, ex integrante del Consejo de la Magistratura, integrante de la Asociación Americana de Juristas de la que ha sido copresidente y es uno de sus máximos referentes internacionales, y a la A su vez también integrante durante muchísimos años de la Comisión Jurídica de la Liga y referencia obligatoria para todos los que aquí militamos. Los saludamos, Beinus, buenos días, ¿me escuchás? Buenos días, sí. Aquí, Mario. Gracias por la presentación. Buenos días, es un gusto saludarlo también, Beinus. Bueno, a mí también. Bueno, Beinus, como decíamos, la idea es hablar de esta persecución judicial y el loafer como sistema nuevo o nuevo modelo de dominación y de violación de los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que seguramente mi atención en el teléfono y en la audición debe haber definido lo que es el loafer, ¿no? que se ha transformado en un instrumento de persecución de los opositores. Utilizar el poder judicial para perseguir a los opositores. Yo quiero decir que, digamos, el poder judicial nunca ha sido tan brillante, tan imparcial, etc., porque siempre forma parte del sistema, pero nunca ha alcanzado quizás estos niveles en periodos, digamos, de gobiernos constitucionales. Que si comparamos, claro, con el corte de la dictadura, seguramente estamos mejor, pero además en esa época las cosas se resolvían de otra manera. Pero el tema es que hay un aspecto del loafer que me parece que no se visibiliza mucho, que es el que se utiliza también para beneficio de los propios, es decir, de los jueces que responden a las apetencias, a las decisiones del ejecutivo. Que eso es gravísimo, sobre todo, es muy visible y es diario en los tribunales en los que se deciden las grandes cuestiones políticas que interesan al conjunto de la ciudadanía. No los casos individuales de una disputa con un vecino por la medianera. Ni un accidente de tránsito, ¿no? Tampoco, claro. Claro. Si no, las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad. Entonces, y ahí es el loafer actúa para, al revés, digamos, como resguardo de eso. Bueno, y tenemos el caso concreto, que en estos días, inclusive salió una nota periodística, sobre este tema, que es una demostración muy palpable. Que fue el caso del expresidente Menem, que fue, que empezó en el año 2008, lo observaron en el 2011, el tema del panel económico. ¿El juicio por la voladura de Tercero? Claro, tiene que ver, tiene que ver, no, tiene que ver con otra cosa. No por la voladura, que es otro tema, que nunca llegó a ser condenado. Si no, por la venta de armas. No, por la venta de armas. A Croacia y a Ecuador. Claro, efectivamente. A Croacia y a Panamá, que eran disfrajas. Ninguno de los países se les vendió nada, ¿no? Sino que fueron a Ecuador, que estaba en conflicto con Perú. Con Perú. Con Perú y con... Bueno, y a Croacia, claro, que estaba con... Es decir, se había falseado, y poniendo además, digamos, en riesgo todo lo que debe ser una base de la política internacional argentina, que es la de luchar por la integración regional, el respeto de la autodeterminación, etc. Bueno, todo eso, bueno, en ese juicio fue condenado, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero la condena no se hizo efectiva porque interpuso un recurso extraordinario, y extrañamente la Corte que tardó hace a aceptarlo, por tanto, es así que, más o menos, creo que la cifra andan en el 98% de los rechazos, y de los recursos extraordinarios... Ahí lo aceptó. Le abrió el recurso, lo mantuvo ahí encajonado con ese recurso, durante siete años, pudo, se ven siendo senador de la República en una elección, porque, digamos, la condena como que no estuviera firme, y se murió como senador de la República con todos los honores en el Congreso Nacional. Y en el caso de este expresidente, perdón, Beinus, fue una cuestión de qué jueces, o de un grupo de jueces también, como usted bien decía. La Corte. La Corte. Bueno, no, ahí la Corte, la Corte Suprema. Perfecto. La Corte Suprema, estaba ahí el tema. Ahora, como contraste, nosotros tenemos el caso del ex vicepresidente Hugo, que fue condenado hasta la casación, con las declaraciones de un solo testigo, comprado, digo comprado porque, para que dijera lo que dijo, el Estado, el Estado le entregó un hotel en Mendoza, conócelo, y resulta que el recurso que el intercurso lo rechazaron por aplicación de un artículo, que para el público es el 280 del Código Procesal de la Nación, que establece la facultad para la Corte de poder decidir que el asunto que se le trae el recurso extraordinario no amerita el recurso, y no tiene necesidad ni de fundarlo, ni nada. Con decirlo, eso basta. Y la razón se le recusa el recurso extraordinario así en unos días. Y el otro estuvo 7 años tramitando en la Corte y nunca tuvo sentencia. Entonces, esta es la doble vara con la que funciona el sistema. Así que, yo creo que acá hay un tema sustancial con el Poder Judicial, que es necesaria una solución de fondo. Sí, justamente la última pregunta de esta nota, Benussi, va a tener que ver con esto. Vos has sido miembro del Consejo de la Magistratura y por tus años de experiencia tenés mucho vínculo con la práctica de los foros, con la cuestión jurídico-judicial. Hace unos años, en tiempos del gobierno de Cristina, el último gobierno de Cristina, se habló firmemente de una reforma judicial. Hoy es necesario volver a hablar del tema y no una mera reforma formal, sino una reforma de fondo que altere este esquema judicial que nos rige. Bueno, claro. Yo quiero aclarar que yo fui crítico de esa reforma que impulsó Cristina. La verdad que, además, esto quizás es una anécdota, pero que tiene importancia que se conozca. Porque, además, en un hecho público, en el Congreso se hizo una reunión convocada por las comisiones de diputados y senadores conjuntas para escuchar diversas opiniones sobre el tema de la reforma. Y estaba sentado al lado de la presidenta de la comisión, que era la titulada Diana Conti, que recibió un mensaje de Lorenzetti diciendo que, digamos, como que, o por eso no sea, a ese aspecto de la reforma, de entregar el manejo de los recursos. Porque la reforma establecía la vigencia de lo que establece la Constitución en el artículo 118, de que el Consejo de la Magistratura es el que maneja los recursos del Poder Judicial que asigna el presupuesto. Bueno, entonces la Corte quería manejar los recursos, lo cual es inconstitucional. Pero fue una condición que fue aceptada ahí. Fue un error. La idea de la reforma judicial es una idea muy importante, y la verdad que no cumplía con todas las condiciones para hacerlo, esa reforma que se había propuesto. De la misma manera que yo todavía no pude leer las 1.200 páginas de la discusión que ha habido de esta comisión, que se creó ahora, que funcionó hasta hace unos 15 días o 20, para la reforma judicial. Me parece que, por lo que leí antes de eso, la reforma no resuelve el problema. El problema es que en el Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial donde los jueces tengan acreditado. Que tienen una plena concientización con los principios básicos de la Constitución Nacional, que establece la Constitución Nacional. Es decir, que tiene que tener, además de ser independientes, imparciales, honestos, y la entidad técnico judía, haber demostrado, no de palabra 15 días antes de ir a un concurso, sino en toda su actuación, como abogados o como jueces de otros tribunales, realmente haber actuado de acuerdo a la aplicación fundamentalmente de los derechos y garantías del que establece el artículo 75 y 62 de la Constitución Nacional. Recuperar su credibilidad sería, ¿no? Su prestigio, aquello que existía hace algunos cuantos años, ¿no? Bueno, yo te diría que hace efectivamente, hace unos cuantos años, por ahí estaba mejor la credibilidad. De los jueces, tal cual. No, pero por lo menos uno no... Era un escándalo que un juez fuera a un local a sentarse con cualquier ciudadano, por ejemplo, ¿no? Esas cosas, tengo entendido que eran escandalosas en otros tiempos. Doctor, un gusto realmente conversar con usted en esta mañana de sábado en Aligar mi amor. Lo despide Oliver Rebusén, quien lo conoce muchísimo. Un gusto para mí conversar y escucharlo también en esta mañana. Venus, ha sido... Bueno, para mí es un placer y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Venus. Ha sido un placer conversar contigo, como siempre. Venus, es muy bien el paso por Aligar mi amor.